¿Qué onda, banda? Hoy nomás el pinche evaporador que no se quiere callar Nomás que no estaba así Parado suena Corriendo no suena el güey Este Un consejo, una recomendación Cuando haya así Que esté el tráfico detenido Que haya fila Por ejemplo aquí Allá atrás está la curva Siempre traten Dejar un buen espacio Por ejemplo Yo me paré aquí Para que El que venga saliendo de la curva Me alcance a ver Por ejemplo viene la perrita Porque es el que me hizo Este Porque si me hubiera parado más adelante No me alcanza a ver Y agarra más vuelo Y pues ¿Qué hubo les queda? Ahí se lleva un buen Un buen susto Y siempre Hay que estar a las vivas Más que nada con Con los que vienen atrás Porque no falta Quien sea pendeje Y El clásico que Que se los lleva a todos De encuentro Y pues ojalá Y Este No sucediera Pero desgraciadamente Sí, sí sucede Por eso dejar un Un colchocito de espacio En caso de cualquier Situación Pues está preparados para Para darle Aunque sea Quitarnos de la De la Del posible Llega De la posible caramol Tener más Un panorama más amplio De que es lo que vamos a hacer Ya sea Hacernos para adelante O agarrar Que al contrario Porque sí Sí está cabrón Así se han dado Muchos Muchos accidentes Y más cuando son así Cuesta descendientes En que uno le hace confianza Y vienes con algo de peso O aunque venga el liviano Y chingas Ya para cuando guardas Una curva Y Y está el tráfico parado Y Se hace el desmadre Y luego ya con eso De que nadie hace Ninguna pinche seña De ningún tipo Pinche bola de puñetas Ahorita Que venía Que empecé a bajar Aquí estamos en la costa de Mamulique Ahorita que empecé a bajar Este Iban subiendo tres güeyes Ni uno no hizo seña de nada Este Además porque A mi combo y la perrita Su Su Cuñado Quien sabe que es su primo Quien sabe que es Va más para adelante Porque le avisó Este Por eso A él le bajamos calmado Pero no Ya nadie hace seña de nada Banda Ya nadie hace seña de nada Y pues eso está mal Un pinche tache Toda la bola de nuevos Y es que eso no te lo enseñan En la escuelita Eso no No lo enseñan En la escuela Y luego tú Les haces las señas A ellos Y no te entienden O sea no 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 hay ningún tipo De respuesta Esta va Este Por ejemplo Haces esta seña Significa Que está La patrulla Municipal Estatal O federal Que está La La autoridad Esta seña Calmado Porque hay algo Del lado izquierdo O del lado derecho Según vean Esta seña Así Así como una rayada de madre Pero no rayada de madre Así dos veces Y para atrás Significa Que no te luz en el remolque La seña así para abajo Por ejemplo Cuando rebasas a alguien Y Este Acansas a apreciar Que trae una llanta baja O algo va colgando Una banda Una cadena O la chingada Significa Esta señal Significa Que Que esté alerta O que se pare más adelante A checar su Su remolque Vea su equipo Así se han dado Muchos Muchos casos Ya De noche Te topas a alguien de frente Y te hace Te hace la seña Ya sea que te apague Las luces principales O los cuartos Es porque hay algo más Te está advirtiendo Que hay Algún riesgo Alguna situación Más adelante De donde viene él Y pues así es banda Este Ya lo voy a cortar Porque va a avanzar La fila Échenle ganas Cuídense Hay saludos a todos Aguanten con los saludos Aguanten la risa Ahí estamos banda Pobres Gracias 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 Gracias.